Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores concurrieron al Parlamento para informar la intención de crear un organismo que lleve adelante el Plan Nacional de Frontera que funciona desde febrero del 2022. Va a existir también políticas focalizadas en la frontera. Hay que tener en cuenta que Uruguay, en la comisión de hoy, era la comisión especial de fronteras con la República Argentina. Pero en realidad tenemos la frontera con la República Argentina y con la República Federativa del Brasil. Y son singularidades diferentes. Esta comisión es lo que tiene que focalizar políticas allí que tienen que ver con muchos aspectos. Culturales, educativos, salud, deporte, turismo. Entonces para ello, para hacer esa política focalizada en las fronteras, necesariamente debe haber un órgano que estudie y siga adelante con todo ese tema. Una política pública que esté establecida y focalizada en la frontera deberá necesariamente ayudar a paliar una situación como la que estamos viviendo en este momento. Estas cuestiones también hay que decir son coyunturales. Aunque también sabemos que en nuestros países muchas veces esas coyunturas se reiteran a través del tiempo.